Yo era una persona joven, vinculado a la izquierda, comunista, cuando tenía 20 años y 30. Yo creo que voté al SUC bastantes años, durante bastante tiempo. Así como nunca tuve y sigo sin tener ninguna simpatía con los socialistas, por el Partido Comunista si la tuve y milité en él durante un par de años, además, en la transición, etc. Bueno, yo tenía sobre esto del nacionalismo una prevención siempre. Estaba de acuerdo con lo que decía el SUC sobre un sol pópula, una lengua, tal, el sistema de la inmersión, todas estas cosas. Estaba de acuerdo, pero vigilante, porque en la vida es muy importante la naturaleza, el lugar de donde vienes y cuáles son tus circunstancias personales. Y mis circunstancias personales eran las de un hombre, de una familia castellana que, evidentemente, había llegado aquí. No era de aquí, sino que había llegado aquí. Y eso es, al cabo del tiempo, de los años, te das cuenta de que son las cosas que realmente influyen en la vida. Es verdad que luego las experiencias y los amigos y todo esto, al final, en la adolescencia tiene mucha importancia, pero luego se acaba decantando para que empiece a aparecer la auténtica naturaleza del individuo. Y así fue mi caso. Es decir, yo siempre había tenido una prevención intelectual, moral y casi física epidérmica ante el nacionalismo, pero había aceptado hasta, bien entrados los 30 años, digamos, la toxa. Yo no era nacionalista, entiéndeme, o sea, nunca fui nacionalista, es un presupuesto, pero, evidentemente, militaba en una izquierda que era comprensiva con el nacionalismo y que podía incluso decirse que era, en cierto modo, nacionalista. Y, en fin, para señalar un episodio, me acuerdo que estaba escribiendo, cuando empecé en El País, empecé a escribir una cosa que se llamaba Crónica, me encargaron, me hacía las crónicas, que dos o tres crónicas por semana. Entonces, una vez, un director de política lingüística que se llamaba Renío, Miquel Renío, sacó un folleto o algo así, llamado como, viura y en catalán. Viura y en catalán, pero esto, esto, ¿qué coño es eso? O sea, esto ya es un exceso, voy a decir, viura y en catalán. Uno vive con las lenguas que le da la gana, porque era un poco, era un folleto como intimidatorio, ¿no? O sea, yo creo que a partir de ahí empecé a decir, bueno, a ver, a ver, pero, ¿dónde? Exactamente, ¿qué es lo que está pasando? Y eso sería, pues, el año 91, 92, más o menos, quizá 93, incluso, ¿no? Y, bueno, luego todo esto cuaja, ¿no? Cuando yo en el 97 publico contra Cataluña, que es de alguna manera tal. Pero, bueno, aún ahí en contra Cataluña, por ejemplo, yo mantengo una cierta fe en que la izquierda, Maragall, sobre todo, es un libro muy influenciado por la posibilidad de que Maragall sea el antídoto del nacionalismo, ¿no? Pero, bueno, ahí ya, evidentemente, hay un estado de la cuestión, ¿no? O sea, que ya se describe perfectamente qué era aquello de vivir en catalán, ¿no? Y luego, claro, a ver, hay que, mucho antes, hay que tener en cuenta esto también, yo durante los años de Noticiería Universal, entre el 82 y el 85, 86, hice política catalana. Estaba en la sección de política, era el jefe de política catalana en el periódico. Y, evidentemente, tuve mucha relación con Puyol, con el puyolismo, etc. Y me di cuenta, evidentemente, de que aquello no iba a ninguna parte, ¿no? Bueno, que iba a alguna parte, por supuesto, pero que no era la parte que a mí me convenía, ¿no? O sea, yo he viajado con Puyol, por ejemplo, y ahí se produjo, además, una cosa interesante respecto al mundo periodístico, ¿no? Cuando yo entré ya a formar parte del, parte nuclear, digamos, del mundo de la política catalana, tuve que tratar no solamente con los políticos nacionalistas, sino con los periodistas nacionalistas, ¿no? Que ser periodista en Cataluña era ser periodista nacionalista, y yo era, en realidad, un rara avis en esto, ¿no? Un rara avis total. O sea, me acuerdo que yo, en fin, es que casi era físico, ¿no? O sea, ellos estaban ahí, yo estaba aquí. Pero, claro, yo aún era comunista, de alguna manera, o estaba, no era comunista, en el sentido de lo que quería hacer, rebotaba a la izquierda, y todavía era, en fin, podía escribir cosas muy duras contra el nacionalismo convergente, pero también lo escribía porque era la derecha, de alguna manera, ¿no? Y más a la derecha, pues, eran mis enemigos, con independencia y tal. Y eso, pues, duró bastante, sí, entre los años 82 y tal, y eso se cuenta también en contra de Cataluña, es verdad. Toda mi vida ha sucedido casi en una baldosa, en una doquín, o sea, este barrio. Yo siempre he vivido aquí, ¿no? Y hasta tal punto de que a veces esto se hace cohesivo, ¿no? Porque yo voy por la calle y siempre digo que es como si un teatrillo se fuera iluminando, ¿sabes? O sea, van saliendo cosas, aquí conocí a este, aquí tal, aquí tuve, tal. Esto es constante porque, claro, yo me he dedicado al periodismo aquí, ya no solamente al barrio, sino que fuera. Conozco Barcelona como la palma de la mano, pero muchas Barcelonas, ¿no? Y eso lo conozco porque, claro, he trabajado en esta ciudad. Eso viene a cuento de que lo que decía el laicismo, que yo, realmente, si alguien me hubiera ofrecido irme en unas buenas condiciones y tal, estuve a punto de irme a vivir, siempre había habido algunas oportunidades laborales que al final no cuajaron, por ejemplo, Juan Reventós, cuando era embajador de España a París, no ofrecido irme a vivir a París, a hacerle el jefe de prensa, pero al final esto no ha salido bien. Luego he tenido otras ofertas para irme a Sudamérica a trabajar, pero tampoco ha salido bien, etc. Bueno, total, siempre me he quedado aquí. Entonces, para mí, pero estar aquí es, en fin, no es nada especial. O sea, no tengo ningún apego ni mayor ni menor. Es verdad que aquí hay muchas ventajas y es verdad que aquí hay también algunos inconvenientes. Entonces, por ejemplo, con los nacionalistas, cuando ya la cosa se empezó a encrespar, a ellos los que yo creo que lo que les molesta fundamentalmente de mí es que yo no les reconozco ninguna superioridad en nada. Por supuesto, no intelectual, porque son unos cazurros de primera división, pero, aparte de eso, ¿qué me tienen a mí que decir? O sea, había gente, me acuerdo, cuando fundamos Ciudadanos, que íbamos a TV3, ¿no? Y entonces, compañeros y tal del movimiento y tal, me decían, pero bueno, tú vas a TV3 y allí parece que tú estés en tu casa. Y yo digo, claro, es que yo estoy en mi caso. Es que yo a TV3 y te empiezo a dar órdenes, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, solo faltaría. Una cosa es que, evidentemente, esté secuestrada por un grupo de facilerosos, pero otra cosa muy distinta es que yo vaya allí y, bueno, aquí, sí. Bueno, es que en realidad uno de los dramas de la decadencia, digamos, del periodismo en Cataluña es que está vinculado con la militancia declarada o implícita o explícita de los periodistas en el nacionalismo. Vargas Llosa siempre dice que el nacionalismo no ha dejado ninguna obra de interés literaria y tal. Es bastante cierto. Es bastante cierto. No hay grandes, en fin, aparte del idealismo alemán, ¿no? Fichte o Herder o, bueno, pero no hay una, digamos, aparte de eso, el nacionalismo ha dejado muy pocas cosas. Bueno, pues en el tema del periodismo y en el tema de la literatura en general, la decadencia catalana visible, es difícil no vincularla con el aplastamiento, digamos, que supone el nacionalismo, la fijación de ese marco tan rígido en el que ellos han convertido la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana, la vida del espíritu, por decirlo en términos elevados. Yo nunca fui optimista, ¿eh? Es decir, yo, por ejemplo, cuando iba a Madrid en los años noventa o ochentas, ochentas, noventa, todo el mundo me hablaba muy bien de Puyol, ¿no? Incluso gente que eran profundamente antinacionalistas y tal, pero en cambio les decía que Puyol... Y yo siempre les decía que Puyol era un hombre peligrosísimo, ¿no? Era un nacionalista acérrimo y que además era un corrupto, ¿no? Yo no lo decía porque supiera nada de su corrupción económica, sino porque me parecía que sus instrumentos, digamos, para acceder, digamos, al poder y para ejercerlo eran profundamente inmorales, ¿no? Porque el naturalismo en realidad es profundamente inmoral en todo lo que toca.